el programa es apto para adultos puede contenir escenas de sexo y violencia televisión ciudadana aquí comienza impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista gloria a dios estamos con ustedes estoy demasiado fuerte cambiamos la cámara porque estoy demasiado fuerte aquí dos al pecho y uno arriba saludo moteros somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder esta noche en impacto tenemos toda la información gracias a jesús villarroel que está en el control máster de emisión y con la dirección de josé velázquez pereira estamos aquí álvaro enrique delgado galvis álvaro quique delgado y daniel felipe alvarado velázquez en las redes sociales comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día pero por favor entre a facebook de compartir y de le me gusta de una vez para que todos sus amigos vean impacto en bucaramanga herido comerciante de celulares al vacarse en el vehículo en el barrio mutis dos atracadores en una biwis roja le dispararon mientras le quitaban el bolso que tenía 5 millones de pesos en magdalena medio colombia seis capturados seis delincuentes de la banda delincuencial la sierra expendían estupefacientes a domicilio en el corregimiento de puerto servíes puerto boyacá puerto nare y el corregimiento de la sierra todos tenían nexos con el tráfico de estupefacientes de barranca bermeca en cartagena 60 kilos de cocaína encontró a la policía dentro de un camión que aparentemente transportaba chatarra motivada por la necesidad de conseguir un trabajo esta mujer decidió en diario de vida cuántos servicios de empleo encontraba insistencia que por un momento tuvo su recompensa pero lo que no sabía era su verdadero desenlace señora yo pues me postulé a ese trabajo no me pareció extraño hasta ahí todo parecía perfecto el cargo era de recepcionista entonces vino lo inesperado y a cambio de darme el trabajo pues yo tenía que acostarme con él y él me dijo vente entrevistó rico te regalo 300 mil y si te portas bien conmigo pues entonces te doy el empleo la verdad la identidad bien no me la hace porque es que él dice que es un arquitecto no es un arquitecto andré andrés ribera y él me citó una oficina y todo eso pero pues no lo vi nunca personalmente lo lamentable para ella es que aunque ha intentado interponer la denuncia para las autoridades asegura el tema no es de importancia claro si yo me acerqué a la fiscalía les comenté pues mi caso pero pues allá no me ayudaron también fui a la policía nacional me dijeron no pero pues es que no hay acoso en ningún caso este es el caso de una trabajadora de Ibagué una desempleada que fue acusada sexualmente por un pervertido con el pretexto de emplearla en Ibagué perdón esto es en Cúcuta la policía capturó venezolanos en la calle 12 con avenida quinta luego de haber cometido un robo a una ciudadana en Bogotá así fue el atraco de tres delincuentes a un tendero en el que hirieron en la mano al tendero del barrio almirante Padilla de Usme porque se negaba a entregarles la platica en Bucaramanga 10 delincuentes capturó la policía en el momento que cometía los delitos el hirón fue capturado atracando pasajeros de bus urbano este sujeto también le vamos a mostrar como en pie de cuesta unos atracadores se hicieron pasar como funcionarios de la electrificadora de Santander con uniformes con cascos y hasta con carnet para atracar una vivienda igualmente en el barrio Alfonso López un sujeto que fue capturado con una pistola y una motopulsa recuperada que había sido robada en el norte capturaron al delincuente en el que iba en el barrio El Diamante en Cali este es un atracador que en moto disparó a un joven que salió corriendo para no dejarse atracar en la carrera 65 con calle 30 del barrio El Refugio en Bucaramanga así fue el robo en la carrera 21 con calle 39 de una motocicleta FZ modelo 2011 con naranja para que si la ven por favor informen a las autoridades en Pamplona la policía capturó a Alessander Cacua alias el chueco de 40 años y 7 de sus compinches que estaban vendiendo drogas haciéndose pasar como vendedores ambulantes en Barranca Bermeja lo que fue noticia lincharon a un ladrón que atracó un negocio lo mismo los políticos santandereanos unidos por Barranca Bermeja y un barramejo que es figura en los juegos centroamericanos y del Caribe ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk la velocidad de flash o acaso el encanto de la mujer maravilla para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo querer compartir tus logros con el más fuerte de todos tu papá en la escuela de patinaje descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias y fue culpa mía apagué el micrófono inconscientemente seguimos en impacto vamos a mostrarles noticias como las que siempre le mostramos en titulares pero por favor vamos primero a decirles quién es Lucía porque Lucía es quién pues Lucía es esta hormiguita la que le fía que ahora en revité usted ya no tiene más problemas usted puede llamar al 318-353-9966 si no tiene plata para el soda o para la técnico mecánica porque Lucía le fía llame de parte de impacto de José Velázquez y pregunte cómo es el negocio seguimos con las noticias esto ocurrió en la ciudad de Bucaramanga donde un comerciante del barrio Mutis un comerciante de celulares se bajó de su carro en el momento en que se estaba bajando de su carro sacó un bolso y en el momento en que saca el bolso aparecen dos del señor que está en el vehículo blanca cuando fue grabado cámaras de seguridad de alarma lancé las que usted debe colocar en su negocio en su barrio o en su residencia para vigilar aquí se dan cuenta gracias a estas cámaras de seguridad de lancé cómo llegan los sujetos en una moto lancé se baja el parrillero le pone el revólver le dispara en la ingle para que suelte el bolso cuando el señor no estaba poniendo resistencia ya los sujetos los van a capturar en las próximas horas porque ya están identificados a que robaron cinco millones de pesos a ese comerciante que le pegaron un tiro en la ingle en la ingle seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba vamos con más noticias en el magdalena medio en colombia la policía capturó seis delincuentes quiénes son estos seis delincuentes estos son seis delincuentes que estaban traficando con cocaína con bazuco con marihuana era de una red delincuencial de barranca bermeja los sujetos fueron capturados de la banda delincuencial la sierra expendían estupefacientes a domicilio en el corregimiento de puerto nare en ese corregimiento también de puerto nare distribuían droga para puerto boyacá distribuían droga también para porque otro municipio para el corregimiento de la sierra donde fueron capturados también para puerto servíes y varios municipios inclusive hasta la dorada caldas tenían exos con la banda delincuencial en barranca bermeja seguimos el impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero para todos nuestros amigos no olvide que lucía es la que le fía porque lucía le ayuda si usted no tiene toda la plata ella es lucía la que usted debe llamar al este número celular que aparece en pantalla uy se me agrandó mucho fue lo que pasó que no le alcanzó a pillar el celular bueno lo cierto es que lucía le fía 3 18 3 53 99 66 porque lucía le fía si usted no tiene toda la plata lucía le fía llámela diga el que va de parte de impacto de josé velásquez para que lucía le fíe porque si usted no tiene toda la plata es mejor que no salga con su motocicleta o con su carro porque le pueden imponer un compañero y además inmovilizar el vehículo seguimos con noticias miremos ahora como en cartagena 60 kilos de marihuana le encontró la policía al conductor de este camión este camión aparentemente o el conductor de este camión aparentemente iba vacío llevaba unas cositas de chatarra y unos cilindros y cierta mercancía lo cierto es que cuando la policía se dio cuenta llevaba en cajas camufladas todos esos paquetes de marihuana que al parecer provenían del cauca y en medio de muchas cosas estamos de arroz para confundir a los animales bueno si llevaba también un pocotón de cosas y camufladas pero en ese momento la policía se dio cuenta incauto toda esa droga que al parecer pertenecía a las brandas del microtráfico que expenden en a todos los turistas y a los burros a los que no han marihuana en cartagena sufrió un accidente de tránsito con fractura usted tiene derecho a una reparación económica abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica jim abogados santander con la noticia con la que abrimos y que ustedes ya vieron te doy empleo pero si te acuestas conmigo le respondió un supuesto arquitecto a una muchacha que tenía necesidad de empleo ella no cayó en las garras pero no hizo bien las cosas fue a poner el denuncio pero no se configuraba ningún delito y por lo tanto la policía no podía capturar al sujeto debió haber llamado a la policía informado al gaula para que montara en el operativo y en el momento porque eso se llama extorsión y en delito de conclusión y cosas al mejor dicho le meten el tipo que dura como 15 años en la cárcel como fue el caso quien dice esta muchacha que le pasa a cualquier mujer en colombia que está desempleada y con ganas de trabajar hay miserables que se aprovechan de la necesidad de los demás motivada por la necesidad de conseguir un trabajo esta mujer decidió enviar hojas de vida a cuanto servicio de empleo encontraba insistencia que por un momento tuvo su recompensa pero lo que no sabía era su verdadero desenlace señora yo pues me postulé a ese trabajo y el señor me dijo que le mandara mi hoja de vida y todo pues normal como no me pareció extraño hasta ahí todo parecía perfecto el cargo era de recepcionista entonces vino lo inesperado y a cambio de darme el trabajo pues yo tenía que acostarme con él y él me dijo ven te entrevisto rico te regalo 300 mil y si te portas bien conmigo pues entonces te doy el empleo la verdad la identidad bien no me la sé porque es que él dice que es un arquitecto es un arquitecto andré andrés ribera y él me citó una oficina y todo eso pero pues no lo vi nunca personalmente lo lamentable para ella es que aunque ha intentado interponer la denuncia para las autoridades asegura el tema no es de importancia claro si yo me acerqué a la fiscalía les comenté pues mi caso pero pues allá no me ayudaron también fui a la policía nacional me dijeron no pero pues es que no hay acoso de ningún pues no hay nada entonces yo dije bueno pues estuve ayer en criminalística hablando con un señor también de criminalística y me dijo pues que pusiera la denuncia por internet y así lo hice ayer restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 6 85 15 88 los esperamos aquí comienza ya habíamos comenzado impacto discusen nos tenemos un pequeño inconveniente técnico pero ya salimos pero estamos aquí es porque queremos saludar a las personas que nos están sintonizando a olea león mantilla a jorge noreña de pereira mi amigo el organizador del gran encuentro de motos en pereira muchas gracias a maria paula velandia desde barranca bermeja a los mar y morantes laguado a carlos tapias a jenny sierra almeida lo mismo que a wilmer vega bisuvichi a gabriel galvis duarte sandra roa a julio césar parra a mayra rodríguez y a yules gandul de pasiones florideñas donde usted debe ir en florida blanca cuando desee ir a comer una olea o llevarle un bonito recuerdo un bonito detalle a su ser querido en otra ciudad o en otro municipio o en otro departamento seguimos y no se le olvide por favor dele compartir y escribo un comentario si nos está viendo en este momento que estamos en vivo cuando son las 9 de la noche 17 minutos vamos con noticias no olvide que lucía le fía lucía si usted no tiene toda la plata para el soda para la técnico mecánica lucía le fía a dónde debe llamar a lucía debe llamar a lucía a los números telefónicos tres no no me apareció se me fue ampliado quizá bueno bueno de todas maneras lucía es la que le fía llámela 3 18 3 53 99 66 porque lucía si le fía saludos para julian mansilla que también nos está sintonizando el negro duro adiótvc muchas gracias estamos con jesús villarroel aquí en impacto para todos nuestros televidentes vamos con noticias miremos esto como en cúcuta la policía capturó a estos que son venezolanos y que acababan de atracar a una persona los capturaron y los pusieron a buen recaudo de las autoridades pero lamentablemente como no tienen y la fue de menor cuantía y no venidos a ellos lo único que hacen es expulsarlos del país con una anotación para que no puedan volver a ingresar a colombia pizzas en mucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de pizzería álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 3 16 4 95 76 86 seguimos en impacto ya saben ustedes que hay que pedir la pizza más rica en pizzería álvarez porque pizzería álvarez la pizza es deliciosa en bucaramanga hay muchas sí pero como esas hay papá vamos a ver saludos a edwin carvajal y a john carvajal que están en la sintonía en la calle 32 con carrera 35 del barrio álvarez pizzería álvarez también puede pedirlas a domicilio en piedecuesta mire estos tres sujetos estos tres sujetos son los tres los caminos aquí llegan a una tienda cierto ahí está el vigilante que está en las afueras el vigilante días atrás habían pedido el robo y fue grabado gracias a cámaras de seguridad y alarma lancé el vigilante como habían pedido el atraco de unos muchachitos a esa tienda pues son los tres caminos en el barrio como se llama el barrio de piedecuesta en el barrio camino del molino lo cierto es que los sujetos llegaron y a cuchillo atacaron al celador que hizo el celador entró corriendo a la tienda ahora lo van a ver si creo que adelante me lo de un segunditos entró corriendo lea ahí ya entró corriendo la tienda y enseguida detrás de entraron los muchachos salió por el otro lado miremos tenemos otro vídeo ahí cuando el celador entra corriendo la tienda y cuando entran los ingenieros y le pegan una apuñalada al sujeto al celador que días atrás había evitado el atraco quiénes son estos muchachitos esos muchachitos tenemos las fotografías que fueron grabados gracias a cámaras de seguridad y alarma lancé son los caminos bueno ustedes aquí en el programa no los puede ver pero en la página de facebook si los puede porque ya los tenemos publicados a los famosos los caminos son tres delincuentes el papá fue policía el papá es una cahueta porque la comunidad esa es una de las fotos en las que andan los sujetos también y tenemos la otra la otra fotografía de los delincuentes son los famosos tres caminos que roban y atracan fuman envician a los muchachos los amenazan a los niños que si no venden la droga y que si no fuman le van a dar cuchillo que se tienen que ir del barrio estos tres sujetos que ya el general Manuel Antonio Vázquez Prada tiene la fotografía tiene los vídeos y está haciendo el trabajo de inteligencia para reunir el material probatorio y capturarlo porque la comunidad del barrio del molino está bastante molesta en pie de cuesta en fordplast cambia tu casco viejo no esperes más sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo carrera 18 número 48 10 bucaramanga seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero vamos con bogotá en donde como fue el atraco de tres sujetos que entraron a otra tienda en pie de cuesta y atracaron al pobre tendero este atraco que ustedes pueden apreciar allí con las cámaras de vigilancia vemos como en la cámara superior derecha el perdón la izquierda se ve cuando bueno todas las cámaras se ve cuando llegan los delincuentes en la otra se ve cuando ingresan en la de abajo ingresan sacan el fierro e intentan atracar y ya otro se le metió al señor por allá y como el señor no quería entregar la plata le pegó una apuñalada en la mano para que el señor entregara la plata fueron tres delincuentes que atracaron esa tienda en la localidad de usme en el barrio almirante padilla de la localidad de usme en bogotá y fue grabado gracias a cámaras de seguridad de alarma las células que usted debe comprar para instalar en su negocio en su residencia o en su trabajo para que vigile todo lo que hacen sus empleados y también lo que pueden hacer los delincuentes es que para ser un campeón debes tener los músculos de hulk la velocidad de flash o acaso el encanto de la mujer maravilla para ser un verdadero campeón debe ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo y querer compartir tus logros con el más fuerte de todos tu papá en la escuela de patinaje con fe descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias seguimos en impacto yo quiero que jesús me vaya mostrando y que vaya adelantando desde a cinco segundos para que veamos estos delincuentes que capturó la policía en flagrancia esta semana este delincuente es un sujeto que ya ha pagado condenas en cúcuta en bucaramanga es un de esos ladrones de primera cuchillo en mano atracó a los pasajeros de un bus y estos tres fueron capturados en piedecuesta que se hacían pasar como trabajadores de la electrificadora tenían carnet tenían bolsos tenían chaquetas pantalones pero eran tres atracadores que robaban las viviendas adelantemos hasta para mirar la siguiente que es el sujeto que cuál es bueno este este lo cogieron con una motocicleta robada una moto pulsa que se habían robado en el norte y lo cogieron en el barrio el diamante 2 con esa motocicleta pulsa la policía está llamando al dueño para que pueda ir a recogerla ya este sujeto y este otro sujeto que van a aparecer más adelante fue capturado en el barrio alfonso lópez está la moto pulsa en el barrio alfonso lópez fue capturado ese sujeto con esa pistola ese sujeto caminaba una pistola ilegal y con silenciador usted qué cree para qué era sencillo esa pistola era mínimo para atracar o para matar o para sicariar lo cierto es que el sujeto lo capturaron por fuerte ilegal ya este otro sujeto también lo capturaron con otra arma ilegal que dice el general manuel antonio vázquez prada sobre esta captura durante las últimas 48 horas con patrullas de cuadrantes hemos capturado en flagrancia a 10 delincuentes en el área metropolitana de bucaramanga es decir en el momento en que se encontraban al interior de una vivienda simulando autoridad como si pertenecieran a empresas prestadoras de servicios públicos al interior de una tienda de otro establecimiento público y cuando algunas personas transitaban por espacios públicos pero también en el momento de un asalto a un medio de transporte público colectivo en donde despojaron a todos los pasajeros de sus pertenencias estos celulares dineros fueron entregados nuevamente a las personas cambia tu casco viejo no esperes más en santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo aprobamos su crédito en 15 minutos calle 50 número 18 34 en impacto el defensor de la familia de transporte y vamos a saludar de una vez a los que están con nosotros en este momento en diferentes ciudades de colombia comentando y viendo impacto el defensor de la familia de transporte quienes están en la sintonía en este momento en diferentes ciudades no olviden que el evento motero del eje cafetero el más importante es en pereira el 17 18 y 19 de agosto saludo al gran líder de girona julio césar parra que está en la sintonía a sandra roa igualmente a mayra rodríguez a julio gandúrle a jennifer paez a fernando fernando jb que está en la sintonía igualmente reinando carreño dice que la vía san jil bucaramango no hay paso en el monumento del agua avalancha en este momento tremendo se reporta inundaciones de la muerte de un niño en el barrio san martín salía barichara carro moto arrastrado para quebrada ánimas que tremendo gracias por el reporte jayro andré falcón de mi diosa son esta la sintonía con sanita y por supuesto con su bella esposa lady glenda almanza olga ortiz glenda almanza rojas contreras milenita narango gracias y que felicita a toda la policía nacional por el buen trabajo que está haciendo pero ese buen trabajo es gracias a que la comunidad está denunciando y la policía puede hacer algo seguimos con noticias vamos en cali mire este atracador este atracador en su moto iba e intentó atracar un joven y cuando intentó atracar el joven en su motocicleta el joven salió corriendo cuando salió corriendo este miserable este delincuente en moto ya lo vamos a pasar si ahí se ve cómo va a salir en la motocicleta y le dispara mire usted ahí cómo hace el disparo ahí se para y hace el disparo y arranca correr porque el muchacho no se dejó atracar lamentable afortunadamente el el muchacho se salvó y no tuvo ninguna consecuencia pero ya identificaron las placas de la moto de este delincuente que en cali disparó eso en qué barrio fue en cali eso fue en el barrio el refugio la carrera 65 calle tercera de cali saludos toño arcángeles en la ciudad de cali y también a jimena y hermanos en cali que está en la sintonía en pereira hermanos y hermanos a los amigos que nos ven en armenia y a todos los que están en la sintonía en la capital del valle del cauca las pizzas más completas de la ciudad están en pizzería álvarez prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera calle 33 número 35 35 bucaramanga domicilios al 3 16 4 95 76 86 para que coma la mejor y la más bucaramanga seguimos con noticias miremos ahora cómo en bucaramanga cómo fue el robo de esta motocicleta en la carrera 21 con calle 39 aquí está el sujeto que allá se ve el sujeto y aquí a la derecha se ve esta motocicleta la fz 16 modelo 2011 color naranja de placas y nz 0 4 c que fue robada por ese delincuente allá se va a aparecer se ve a poder aparecer el delincuente en la esquina cuando se roba la motocicleta casi que al final del vídeo por favor ahí se va a repetir pero colóquenme lo bueno él va a salir de la calle 39 el sujeto va a salir de allá ahí se ve el ladrón que está a la derecha y al parecer el otro que son los cómplices del robo de esa motocicleta en la ciudad de bucaramanga seguimos en impacto vamos con noticias en pamplona cómo fue que la policía capturó a alias el chueco quién es este sujeto este sujeto alias el chueco fue capturado por la policía en pamplona porque escondía en los parlantes en los colchones en los tubos de la cama en las alcantarillas la droga que se la daba a los vendedores ambulantes a supuestos vendedores ambulantes que no eran vendedores ambulantes ni nada si no eran ni eran vendedores de tinto sino eran viciosos eran kíbanos que estaban repartiendo droga en todo pamplona fue capturado junto con otros siete de sus compinches bajo la fachada de vendedores ambulantes se expendían en los colegios en las universidades y estaban regalando dosis de droga para los niños vamos al final del vídeo para que se vea cómo es que los sujetos son trasladados por parte de la policía y cómo era que compraban aquí el trabajo de inteligencia de la policía donde uno de estos es este era uno de los supuestos vendedores ambulantes que no era vendedor ambulante sino que era un traficante que fue grabado con las cámaras de la policía escuchemos un momentico si alcanzamos a tener audio el vídeo bueno más adelante un poco para que veamos otra captura y cómo son los delincuentes aquí las vías que se hacían pasar por vendedoras ambulantes gordas muchonas y feas y los otros y este es el chueco que da como como caminando derechito ahí derechito para la cárcel miserable porque nos capturaron por estar traficando y enviciando a los niños y a los jóvenes universitarios y colegiales seguimos con noticias tenemos más más de nuestros clientes cierto el viejo sazón nos faltan también nuestros amigos de revitec y las abogadas que usted puede llamar cuando tenga un accidente de tránsito seguimos con noticias en barranca bermeja que fue noticia esta semana no perdón es sí sí que fue noticia esta semana en barranca bermeja ayer perdón linchamiento que le hicieron escuchemos el vídeo mejor desde el comienzo porque la periodista narra mejor que yo cómo fue que intentaron luchar ese ladrón este es el momento en que enfurecida comunidad linchó un presunto ladrón ocurrió en el barrio versalles el hombre al parecer ingresó a una vivienda y con un arma de fogueo atracó a un habitante llevándose dos celulares con tan mala suerte que los habitantes lo cogieron y lo golpearon en repetidas ocasiones entregándoselo luego a las autoridades de policía quien presentará a este joven de 20 años ante el juez de la república y la bancada santandereana dijo presente en el senado para erradicar entre otros el proyecto que busca convertir a barranca bermeja en distrito portuario biodiverso industrial y turístico esperan ahora que sea designado a comisión para los respectivos trámites que tiene que cursar este documento esta es la tercera vez que el proyecto llega al senado y la pregunta es será que la tercera será la vencida y diapositivo para el ciclismo no sólo por el tema de nairo quintana sino además por un barranqueño que hace historia en los juegos suramericanos y del caribe se trata de marvin angarita de 29 años quien se levantó con presea de plata en competencia de ciclismo de pista su próxima competencia será el 29 de julio y lo hará en el tema de ciclismo de ruta marvin sumó con esta medalla otra a una de bronce que había ganado en esta importante competencia restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 6 85 15 88 los esperamos sufrió un accidente de tránsito con fractura usted tiene derecho a una reparación económica abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica jim abogados santander saludamos a los televidentes que están reportando sintonía desde barichara olga ortiz glenda almanza desde la fortuna rojas contra ella william desde florida blanca milenita naranjo desde puente nacional igualmente carlos tapias que nos está sintonizando y fernando fernando jb a iván montoya en medellín gracias a juan carlos aristizaba también en medellín a jol luis enrique gómez felo en la ciudad de barranquilla gracias igualmente saludamos quien más está aquí bueno los amigos del mototaller mototrailer en la ciudad de bogotá que los están sintonizando gracias de compartir impacto a través de facebook para que todos sus contactos y sus amigos también vean impacto jesús villarroel estuvo en el control máster de misión álvaro quique delgado galvis estuvo en la producción general de impacto en las redes sociales daniel felipe alvarado velásquez y jose velásquez pereira en la dirección general les deseamos muchas bendiciones saludo motero y que dios esté con ustedes y bendiga su descanso aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velásquez pereira y